¡Suscríbete al canal! Estamos leyendo, ahorita estamos en el capítulo 2, titulado El Resumen del Contenido del Gita. El día de ayer llegamos hasta el texto número 61 y hoy día continuamos con el texto número 62. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, cabe resaltar que esta lectura también está incluyendo los significados de Sida Prabhupada. Texto número 62. Al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. De ese apego nace la lujuria, y de la lujuria surge la ira. Significado. Aquel que no está consciente de que los sentidos requieren de ocupaciones reales, y si no están ocupados en el trascendental servicio amoroso del Señor, buscarán sin duda una ocupación en el servicio del materialismo. En el mundo material, todos, incluso el Señor Shiva y el Señor Brahma, para no hablar de otros semidioses de los planetas celestiales, están sometidos a la influencia de los objetos de los sentidos. Y volverse consciente de Krishna es el único método para librarse de este enigma que es la existencia material. El Señor Shiva se halla profundamente absorto en la meditación, pero cuando Parvati lo provocó en aras del placer de los sentidos, él accedió a la propuesta, y como resultado de ello nació Kartikeya. Cuando Haridas Thakur era un joven devoto del Señor, fue tentado de la misma manera por la encarnación de Maya Devi, pero Haridas pasó la prueba fácilmente, gracias a la devoción pura que le profesaba el Señor Krishna. Como se ilustró en el verso del Sri Yamunacharya, que se citó anteriormente, un sincero devoto del Señor evita toda clase de goce material de los sentidos, en virtud del gusto superior que encuentra en el disfrute espiritual que hay en la compañía del Señor. Ese es el secreto del éxito. Por lo tanto, aquel que no se encuentra en el estado de conciencia de Krishna, por poderoso que sea, en controlar los sentidos mediante la represión artificial. Bueno, repito, por lo tanto, aquel que no se encuentra en el estado de conciencia de Krishna, pues el más ligero pensamiento en el placer sensual, lo agitará y lo llevará a satisfacer sus deseos. Texto número 63 De la ira surge la ilusión completa, y de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia, y al perder la inteligencia, uno cae de nuevo en el charco material. Significado Si ir a ropa a Goswami nos ha dado la siguiente indicación Mediante el desarrollo de conciencia de Krishna, uno llega a saber que todo tiene un uso en el servicio del Señor. Aquellos que carecen de conocimiento acerca del proceso de conciencia de Krishna, tratan artificialmente de evitar los objetos materiales, Y como resultado de ello, aunque desean liberarse del cautiverio material, no alcanzan la etapa perfecta de la renunciación. Su supuesta renunciación se denomina palgu o poco importante. En cambio, una persona con conciencia de Krishna sabe cómo usar todo en el servicio del Señor. Por consiguiente, no se vuelve víctima de la conciencia material. Y que él come todo lo que se le ofrece con devoción. Así que, el devoto, después de ofrecerle al Señor buenos comestibles, toma remanentes de ellos, que reciben el nombre de Prashadam. De esa manera, todo se espiritualiza y no hay el peligro de caer. El devoto come Prashadam con una mentalidad consciente de Krishna, mientras que el no devoto lo rechaza como algo material. El impersonalista, por lo tanto, a causa de su renunciación artificial, no puede disfrutar de la vida. Y por esa razón, una ligera agitación de la mente lo arrastra de nuevo al charco de la existencia material. Se dice que esa alma, aunque asciende hasta el punto de la liberación, cae de nuevo por no tener apoyo en el servicio devocional. Texto número 64 Para una persona que está libre de todo apego y aversión, y que es capaz de controlar los sentidos por medios de los principios que regulan la libertad, puede conseguir toda misericordia del Señor. Esto le sigue diciendo Krishna a Arjuna. Recordamos, de repente los nuevos que van a escuchar, que esta conversación se está dando entre Krishna y Arjuna en medio del campo de batalla de Kurukshetra. Significado Ya se ha explicado que uno no puede controlar los sentidos externamente mediante algún proceso artificial. Pero a menos que los sentidos se dediquen al servicio trascendental del Señor, hay muchas probabilidades de una caída. Aunque la persona en estado de plena conciencia de Krishna puede que aparentemente se halle en el plano sensual, por el hecho de estar consciente de Krishna, no tiene ningún apego a las actividades sensuales. La persona consciente de Krishna está interesada únicamente en la satisfacción de Krishna y en nada más. Por consiguiente, es trascendental a todo apego y desapego. Si Krishna quiere, el devoto puede hacer cualquier cosa que de ordinario es desagradable. Y si Krishna no lo quiere, no haría aquello que normalmente haría para su propia satisfacción. Por lo tanto, actuar o no actuar está bajo su control, porque actúa únicamente bajo la dirección de conciencia de Krishna. Ese estado de conciencia es producto de la misericordia sin causa del Señor que el devoto puede recibir a pesar de estar apegado al plano sensual. Texto número 65 Para aquel que se encuentra satisfecho de ese modo en el estado de conciencia de Krishna, dejan de existir las tres clases de sufrimientos de la existencia material. Hablamos de las tres clases, que una es sufrimientos causados por el cuerpo y la mente, la segunda es sufrimientos causados por otra entidad viviente, y la tercera clase de miseria es causadas por la naturaleza. Bueno, le repito el verso. Para aquel que se encuentra satisfecho de ese modo en el estado de conciencia de Krishna, dejan de existir las tres clases de sufrimientos de la naturaleza material. Con la conciencia así satisfecha, la inteligencia de uno pronto queda bien establecida. Texto número 66 Aquel que no está relacionado al supremo mediante el estado de conciencia de Krishna, no puede tener felicidad alguna sin paz. Significado A menos que uno se halle en el estado de conciencia de Krishna, no hay ninguna posibilidad de tener paz. Así que en el capítulo 5, se confirma que cuando uno entiende que Krishna es el único disfrutador de todos los buenos resultados del sacrificio y la penitencia, que él es el propietario de todas las manifestaciones universales, y que él es el verdadero amigo de todas las entidades vivientes, únicamente entonces puede uno disfrutar de verdadera paz. Por lo tanto, si uno no se halla en estado de conciencia de Krishna, no puede haber una meta final para la mente. La perturbación se debe a la falta de una última meta. Y cuando uno está seguro de que Krishna es el disfrutador, propietario y amigo de todos y de todo, puede uno entonces, con una mente estable, hacer que haya paz. Así pues, aquel que ocupa sin tener una relación con Krishna, sin duda que siempre está congojado e intranquilo. Por mucho que finja disfrutar de paz y adelanto espiritual en la vida, el estado de conciencia de Krishna es una condición apacible que se manifiesta por sí misma, y que puede lograrse únicamente en relación con Krishna. Texto número 67 Así como un fuerte viento arrastra un bote que se encuentra en el agua, asimismo uno solo de los errantes sentidos en el que se concentra la mente, puede arrastrar la inteligencia del hombre. Significado A menos que todos los sentidos estén dedicados al servicio de la vida de Maharaj Ambaris, todos los sentidos deben estar ocupados en el proceso de conciencia de Krishna, pues esa es la técnica correcta para controlar la mente. Texto número 68 Por lo tanto, oh tú, el de los poderosos brazos, todo aquel cuyos sentidos están apartados de sus objetos, tiene sin duda una inteligencia firmemente establecida. Significado Uno puede contener las fuerzas de la complacencia de los sentidos, únicamente por medio del proceso de conciencia de Krishna, u ocupando todos los sentidos en el trascendental servicio amoroso del Señor. Así como a los enemigos se les somete mediante una fuerza superior, de igual modo se pueden someter los sentidos, mas no mediante algún esfuerzo humano, sino solo mantendiéndolos ocupados en el servicio del Señor. Aquel que ha entendido esto, que únicamente mediante el proceso de conciencia de Krishna, se encuentra uno verdaderamente establecido en el uso de la inteligencia, y que uno debe practicar ese arte bajo la guía de un maestro espiritual genuino, recibe el nombre de Sadaka, o en otras palabras, es un candidato idóneo para la liberación. Texto número 69 Lo que la noche para todos los seres es periodo en que el autocontrolado se despierta, y el periodo en que todos los seres se despiertan, es la noche para el sabio introspectivo. Significado, hay dos clases de hombres inteligentes, Uno es inteligente, tiene alerta en el cultivo de la autorrealización. Las actividades del sabio introspectivo, o del hombre sensato, son la noche para las personas absortas en lo material. Las personas materialistas permanecen dormidas en esa clase de noche, por no saber nada acerca de la autorrealización. El sabio introspectivo permanece alerta en la noche de los hombres materialistas. El sabio siente un placer trascendental en el adelanto gradual del cultivo espiritual, mientras que el hombre, sumido en las actividades materialistas, encontrándose dormido por la autorrealización, sueña con diversos placeres sensuales, sintiéndose a veces feliz y a veces afligido en su condición dormida. El hombre introspectivo siempre se muestra indiferente a la felicidad y congoja materialistas. Él continúa con sus actividades de la autorrealización sin que lo perturben las reacciones materiales. La persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos, que entran a ella como los ríos en el océano, el cual, aunque siempre está llenando... La persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos, que entran en ella como los ríos en el océano, el cual, aunque siempre se está llenando, permanece calmado. Es la única que puede encontrar la paz y no el hombre que se esfuerza por satisfacer dichos deseos. Así como los ríos fluyen constantemente al mar, millones y millones de litros entran al mar a cada segundo, pero el mar nunca se desborda, de la misma manera la mente. Pueden venir miles de deseos, pero la mente se tiene que estar inquieta. Y el significado de este verso que es muy lindo. Aunque el vasto océano siempre está lleno de agua, no obstante, siempre se sigue llenando con mucha más agua, especialmente durante la extensión lluviosa. Pero el océano permanece igual, estable, no se agita, ni rebasa el límite de su borde. Eso también es cierto en el caso de una persona fija, en el estado de conciencia de Krishna. Mientras se tenga el cuerpo material, éste continuará con sus exigencias de complacer los sentidos. Sin embargo, al devoto no lo perturban tales deseos. Gracias a su plenitud, a un hombre consciente de Krishna, no le hace falta nada, porque el Señor satisface todas sus necesidades materiales. Por consiguiente, Él es como el océano. Siempre está lleno en sí mismo, los deseos pueden que lleguen a Él, tal como las aguas de los ríos fluyen hacia el océano. Pero Él está estable en sus actividades, y los deseos de complacer los sentidos no lo perturban, ni siquiera ligeramente. Esa es la prueba que caracteriza a un hombre consciente de Krishna, que ha perdido todas las inclinaciones hacia la complacencia material de los sentidos, aunque los sentidos estén presentes. Como Él permanece satisfecho en el trascendental servicio amoroso del Señor, puede permanecer estable tal como el océano, y en consecuencia puede disfrutar de plena paz. Otros, sin embargo, que quieren complacer los deseos, incluso hasta el límite de la liberación, para no hablar del éxito material, nunca encuentran ni siquiera la paz. Repito. Para no hablar del éxito material, nunca encuentran ni siquiera la paz. Los trabajadores fruitivos, los salvacionistas, y también los yoguis, se hallan tras los poderes místicos. Son todos infelices a causa de los deseos insatisfechos. Pero, la persona con conciencia de Krishna, es feliz en el servicio del Señor, y no tiene ningún deseo, que complacer, en efecto, ni siquiera desea liberarse, del llamado cautiverio material. Los devotos de Krishna, no tienen deseos materiales algunos, y por lo tanto disfrutan, de una paz perfecta. Texto número 71. Solo puede encontrar la verdadera paz, las personas que han renunciado a todos los deseos, de complacer los sentidos, que vive libre de deseos, que ha renunciado a todo sentido de posesión, y que está desprovista de ego falso. Significado. Significado. Dejar de tener deseos, significa no desear nada, para complacer los sentidos. En otras palabras, desear algo, para volverse consciente de Krishna, es de hecho, no tener deseos. El estado perfecto, de conciencia de Krishna, consiste en entender, la verdadera posición, de uno, como servidor eterno, de Krishna, sin considerar falsamente, que este cuerpo material, es uno mismo, y sin declararse falsamente, propietario de nada en el mundo. Aquel que se halla en esta estapa perfecta, sabe que, como Krishna es el propietario de todo, todo debe emplearse, para satisfacer a Krishna. Arjuna no quería pelear, por la satisfacción de sus propios sentidos, pero cuando se volvió plenamente, consciente de Krishna de pelear, pero, por Krishna, el mismo Arjuna, peleó lo mejor que pudo. La verdadera ausencia de deseos, la constituye, el deseo de satisfacer a Krishna, y no un esfuerzo artificial, por abolir los deseos. La entidad viviente, no puede estar extenta de deseos, ni de sentidos, pero si tiene que cambiar la calidad, de los deseos, una, bueno repito, la entidad viviente, no puede estar, exenta de deseos, ni de sentidos, pero, si tiene que cambiar la calidad, de los deseos. Una persona, que no tiene deseos materiales, sabe sin duda, que todo le pertenece a Krishna, y, y en consecuencia, no declara falsamente ser propietaria de nada. Ese conocimiento trascendental se basa en la autorrealización, es decir, en saber perfectamente, bien, que cada entidad viviente, en su identidad espiritual, es una parte integral, y eterna, y eterna, y eterna de Krishna, y que por ende, la posición eterna, de la entidad viviente, nunca sea allá, a un nivel superior, o igual al de Krishna. Este concepto de conciencia de Krishna, es el principio básico, de la verdadera paz. Texto, número 72, y aquí se acaba el capítulo 2, con el texto 72. Ese es el camino de la vida espiritual, y divina. Ese es el camino de la vida espiritual y divina. Después de llegar a ella, el hombre no se confunde, si incluso a la hora de la muerte, uno se encuentra de Krishna, o vida divina de inmediato, solamente en un segundo. O puede que uno, no alcance ese estado de vida, ni siquiera después de millones de nacimientos. Es cuestión únicamente de comprender y aceptar el hecho. Katuanga Maharaj, alcanzó ese estado de vida, apenas en unos cuantos minutos, antes de morir, con solo entregarse a Krishna. Nirvana, significa, terminar el proceso de la vida materialista. De acuerdo con la filosofía budista, al contemplarse esta vida material, solo hay un vacío. Pero el Bhagavad Gita, enseña algo diferente. La verdadera vida comienza, después que se termina esta vida material. Para el muy materialista, es suficiente saber, que uno tiene que terminar este modo materialista de vida. Pero las personas que están adelantadas espiritualmente, hay otra vida después de esta vida materialista. Antes de terminar esta vida, si uno tiene la fortuna de volverse consciente de Krishna, de inmediato alcanza la etapa de Brahma Nirvana. No hay diferencia entre el reino de Dios y el servicio devocional del Señor. Como ambos se encuentran en el plano absoluto, estar dedicado al amoroso servicio trascendental del Señor, es haber llegado al reino espiritual, en el mundo... como ambos se encuentran en el plano absoluto, estar dedicado al amoroso servicio trascendental del Señor, es haber llegado al reino espiritual. En el mundo material, hay actividades para la complacencia de los sentidos, mientras que en el mundo espiritual, hay actividades de conciencia de Krishna. Lograr el estado de conciencia de Krishna, ciertamente que ya ha entrado al reino de Dios. El Brahman es justo lo opuesto a la materia. El Brahman es justo lo opuesto a la materia. Por eso, Brahmi Estiti significa no en el plano de las actividades materiales. En el Bhagavad Gita, el servicio devocional del Señor, se acepta como la etapa liberada. Sagunan Samadhi Tiantan Brahmabu Yaya Kálpate. Por consiguiente, Brahmi Estiti es la liberación del cautiverio material. Sila Bhaktivinara Thakur ha dicho que este segundo capítulo del Bhagavad Gita resume el contenido del texto completo. Los temas de que trata el Bhagavad Gita son Karma Yoga, Yana Yoga y Bhakti Yoga. En el capítulo 2 se ha discutido claramente el Karma Yoga y el Yana Yoga y también se ha dado vislumbre al Bhakti Yoga, todo lo cual se ha presentado como un resumen del contenido de todo el texto. Así terminan los significados correspondientes al capítulo segundo del Srimad Bhagavad Gita, titulado, resumen del contenido del Gita. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y escuchar la lectura. El día de mañana ya estamos continuando con el capítulo número 3 titulado Karma Yoga. Y bueno, no se olviden que para este día sábado hay dos historias muy lindas con enseñanzas muy bellas. Son historias verdaderas, no es un invento ni nada. Son historias que en verdad han pasado. Muchas gracias con todos. Mi nombre es Govinda Rupan Aracinja.